La unción del Espíritu Santo es el poder de Dios para cumplir la misión de Cristo en la tierra y no para cumplir tu misión en la tierra Jesús dijo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre sus vidas y por eso el Señor no solamente quiere darte el Espíritu para beneficiarte a ti sino que Él quiere darte su poder para que tú puedas impactar a otras personas Y solamente vas a ver lo que Dios ve cuando te conviertas en un amigo del Espíritu Santo Solamente vas a sentir lo que Él siente cuando tengas una amistad con el Espíritu Santo Es importante no solamente ser lleno del Espíritu sino el ser guiado por el Espíritu Santo Quiero decirle Espíritu Santo yo quiero seguir mi camino Yo quiero seguir a donde vos me quieras llevar porque estoy dispuesto a ser usado para la gloria del Señor Jesús Eres justo por la fe no por tus propias obras No hay condenación para ti Eres justo y agradable para el Señor Tiene que haber un sacrificio para que el fuego descienda Sin sacrificio no hay fuego Dice Romanos 12.1 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Dios te quiere a ti todo El Señor toca a todos con el Espíritu Santo Porque Él es bueno, Él derrama su gracia Pero solamente los que genuinamente se arrepienten de su pecado son los que son bautizados por fuego No te quedes en el desierto Conquista el sueño, el propósito que Dios ha puesto en tu corazón por medio del poder del Espíritu Santo Desde Resistencia Argentina La juventud de la Argentina le pertenece a Jesucristo PODO 1 La juventud de la Argentina ¡Vamos! Hacera ее PODO 2 La juventud de la Argentina Pa Pa there Es un saludo Para incluso que dice El pas ¡Gesú! ¡Gesú!